Vamos a hablar sobre concatenación. Concatenación en Python es unir dos cadenas y volverlas una sola. En la línea 34 yo tengo una variable llamada saludo. Le voy a asignar una cadena que se lee como hola. Si yo quiero concatenar esta cadena con otra, utilizo el símbolo de más. En este caso estoy concatenando la palabra hola con un espacio en blanco. Yo puedo continuar haciendo esto las veces que yo quiera. En este caso estoy concatenando otra cadena que se lee mundo. Entonces el resultado sería hola espacio mundo. Si agrego una función print para imprimir saludo a la pantalla y corro el programa. Podemos ver que hola mundo aparece como una sola cadena. Debido a que la variable saludo contiene la concatenación de estas tres diferentes cadenas.